Continuamos desarrollando en otro orden el ingeniero Ricardo Javier, los presupuestos del Gobierno Nacional podrían afectar a la población. Abrimos comillas, van a favorecer que haya pérdida de salario, que haya informalidad, todas las medidas aprobadas en la LUC van a esa dirección. Sostuvo el edil del ingeniero Ricardo Javier Edil del Frente Amplio. Como todos saben, el Gobierno Nacional llega con una orientación política y particularmente económica muy distinta. Veníamos de 15 años de crecimiento económico con distribución de riqueza. La distribución que pasaba, entre otras cosas, por valorizar al salario, al trabajo, como un instrumento fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. De la mano de la mejora del salario, la mejora de las jubilaciones y pensiones. Fue una constante durante todo ese tiempo. Sin embargo, el nuevo Gobierno viene a plantearnos un relato como que el costo del trabajo, del trabajo formal, de la inclusión de todos los trabajadores y jubilados, para el empresariado puede ser visto como costo, un término que a mí me cuesta, pero ese es el relato que se construye. Y por lo tanto vienen una serie de medidas que van a flexibilizar y favorecer, en definitiva, que haya pérdida de salario, van a favorecer que haya informalidad. Todas las medidas que se aplicaron ya desde la ley de urgencia y en el presupuesto quinquenal van en esa dirección. Hay que sumar a esto que también viene una pandemia, una emergencia sanitaria, que complica de manera muy importante algunos sectores de actividad y que obviamente tiene consecuencias en la economía. Creo que en algunas cosas es la razón que explica las pérdidas que se están teniendo, pero en otras se opera muchas veces como una excusa perfecta para plantear recortes que son importantes. Hay una disposición ya aprobada en la noche de ayer que los trabajadores públicos van a perder salario. Y lo han dicho sueltos de cuerpo, no lo disimulan. Es cierto, va a haber pérdida de salario. ¿Cómo opera la pérdida de salario? Bueno, nos aumentan tarifas, aumentan los precios, ya todos lo vimos, el aumento de precios ha sido bastante frecuente, mucho más que en otros tiempos, y nos van a aumentar sueldos por debajo de todo lo que nos cuesta vivir en sociedad. Eso supone pérdida de la capacidad de compra, de la capacidad de pagar con nuestro salario. Y se ha dicho que ese proceso va a continuar hasta 2024. Obviamente 2024 es un año electoral y a nadie se le ocurre no reajustar salarios de manera más interesante en ese tiempo. Pero nos han dicho que hasta ahí vamos a estar perdiendo salario. Cuando las proyecciones de la economía que están haciendo dicen que vamos a crecer ya el año que viene. Entonces no cierra esto que los trabajadores sean los que tengan que cargar sobre sus hombros los ajustes que quieren hacer en una economía que está generando dificultades para la mayoría de las familias. En el mundo las recomendaciones han sido, en este contexto complejo, apuntalar al trabajo. En Uruguay parece que es la oportunidad de afectar a los trabajadores y particularmente se ha puesto mucho el ojo en afectar a los trabajadores públicos. Creo que hay una concepción desde el nuevo gobierno de que lo público no es buena cosa. Ya lo conocimos en los 90, en otro gobierno muy parecido a este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!